Con este sonido se va a encontrar hoy y mañana, si viene al centro de Arauca. Hoy el departamento de Arauca se queda sin electricidad por más de 10 horas, así lo dio a conocer en días anteriores por medio de un comunicado por parte de ISA InterColombia, en el que se anunciaba la interrupción del servicio durante los días 23 y 24 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta medida no cayó bien entre los comerciantes, esto nos contaron. La calor es insoportable, el negocio se ve oscuro, la verdad no se puede casi trabajar, nos toca irnos temprano porque esto se oscurece muy rápido. Claro, la gente no entra a comprar por la calor y eso. Nos afecta mucho porque la verdad es que por un lado la gente no viene, por otro lado nosotros nos ahogamos en los negocios y las ventas no nos, tras de que están bien malas las ventas, entonces las ventas pues tampoco superan nada, uno vende uno nada y la gente no entra por el calor, como se va, por ejemplo yo que tengo almacén, como se va a medir un traje una señora, no puede de ninguna manera, nos afecta mucho. No hay nada, mire el agua, ahora que es que se dañó la electrobomba, se dañó la planta del agua y ahora sin agua también, no, estamos en un departamento que de verdad nos tiene doliente. Muchos coinciden en que el departamento de Arauca necesita de otra línea de interconexión de la cual se habló mucho en meses anteriores, pero hasta hoy solo son palabras. Que Arauca tenga dos interconexiones, una con Casanare y la otra que tenemos con Issa, eso sería lo ideal. Claro, siempre nos afecta bastante por la falta de ventas, las personas no salen por el calor, por los inconvenientes, entonces poco se vende estos días, parece que es mejor tener, sale más económico tener cerrado que estar trabajando. Algunos comerciantes, ante la falta del suministro eléctrico, las altas temperaturas y el gasto de una planta eléctrica, prefirieron no abrir sus negocios. Ayer mandé traer gasolina y fueron 100 mil pesos en gasolina, si usted eso lo agrega a los gastos diarios, se me van a subir en un 50, 60%.